bienvenidos a papelones boricuas se puede suscribir al canal porque es totalmente gratis bueno si ahí la tienen licha ramón mejillas conocida como licha orgánica sigue cada vez metiendo más la pata si le digo esto porque en el día de hoy la policía finalmente fue a buscar su teléfono celular para recopilar pruebas si hay alguna en ese teléfono y esto se dio a conocer mediante la comai tv que mire lo que dice por aquí que interesante esto que pone aquí en la comai tv dice ahí no colabora el cic llega donde licha ramón para ocupar su celular con orden del tribunal alegadamente ella se enfrenta a la policía se negó a entregar el celular y salió corriendo donde su abogado la policía llega a las oficinas del abogado y ocupa su celular licha según nos indican se niega a cooperar con la investigación detalles a las 5 y 55 en la comai oiga como usted en qué cabeza cabe que la policía vaya a su hogar y tenga una orden del tribunal para ocupar su teléfono celular o hacer verdad una búsqueda en la búsqueda en su hogar y usted se ponga como dice por ahí potrón o potrona y haga ese papelón con la policía y se vaya a correr yo no sé en qué cabeza cabe o qué que ella está ocultando algo no sé verdaderamente yo no me explico por qué esa actitud de esta muchacha pero hay un abogado que fue al poder del pueblo programa de tele 11 que dijo lo que pudiera pasar a licha si ha destruido evidencia vamos a ver lo que dice el abogado por aquí vamos allá si hay una orden de un tribunal que dice que tiene que entregar un teléfono tiene que cumplir con esa orden de lo contrario está violando en este caso la orden es un desacato de igual manera si de alguna manera se se prueba que ella está encubriendo precisamente a la persona responsable ya sabe quién es la persona responsable puede tener delito también de encubrimiento que usted cree que están buscando ese teléfono usted como licenciado obviamente están tienen que tener información o están buscando información que puede conducir a la persona que cometió el acto probablemente del de la agresión o que un vídeo esté grabado haya vídeo o alguno así que en ese sentido ya tiene el deber de proveerlo y si ella de alguna forma borró esa información eso es un delito desde el artículo 285 destrucción de prueba es un delito grave de tres años así que si ella borró esa evidencia para que las autoridades no puedan continuar con la investigación pudiese haber radicación de la investigación ok ahí está lo que dice el licenciado licenciado dice que si no entregaba el teléfono podía coger un desacato el teléfono ya fue entregado también que pueda haber un encubrimiento de prueba o sea que ese teléfono puede ser vital para algo que quiera ver las autoridades le preguntaron que si qué es lo que busca la policía pues lógico están buscando información que pueda tener ese teléfono celular también dice el abogado que si usted borró verdad si ella llegó a borrar algo que tenía en el celular esto puede ser destrucción de prueba y es un crimen serio y puede coger hasta tres años en la cárcel esta dama llamada Licha Ramón Mejías conocida como Licha Organic así como usted lo está escuchando se puede exponer a una pena de cárcel si borró información de ese teléfono celular también ella puede las autoridades las autoridades pueden saber ellos tienen los mecanismos de conocer si ella borró información de ese teléfono celular así que Licha las cosas cada día que pasan se te están poniendo más feas que la pata en unas pelotitas ¿sabe? así que déjeme usted los comentarios sobre esta situación de la muchacha Licha Organic porque usted es juez y jurado de este canal así que nos vemos en el próximo video familia bye